Si con tu pareja habían acordado construir una vida, una familia y tener hijos, pero él desde su libertad decidió alejarse de esos sueños e iniciar una nueva vida, este capítulo es para ti. Bienvenidos a Cicatrices. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Izaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Una pregunta muy difícil de contestar, estuve casada la primera vez 10 años y la segunda cuando honestamente creí haber encontrado el amor de mi vida, me casé en marzo del 2016 y para inicios del 2019 ya estaba separada otra vez. Cuando empezamos a hablar del tema de los hijos y del proyecto de familia de ser padres, para los dos era muy claro cuál era el norte a seguir y cuál era el proyecto. Digamos que yo he sido una persona muy estructurada en la vida con todo, con mi profesión, con mi carrera, con mi familia. He sido siempre pilar de las relaciones interpersonales. Entonces cuando decidimos procrear vida no fue algo sorpresivo, fue un proceso inclusive de preparación desde lo mental, desde lo espiritual, desde lo físico. Tuvimos una pérdida que fue muy dolorosa. Yo siempre estigmatizaba como esos temas y decía pues es normal, la gente a veces tiene pérdidas, vuelve y se intenta, pero cuando eres tú el que lo vive en cuerpo propio, digamos que las circunstancias cambian. Entonces nuestro proyecto siempre fue engendrar desde la conciencia, no aleatoriamente, no que el resultado fuera cualquiera, cualquiera, sino que para la procreación de mi hijo hubo mucha conciencia, mucha. Cualquier día que estuvimos en una comida, en un restaurante en Medellín, llego a la casa y digo, yo estoy como medio maluca, como medio mareada, me voy a hacer una prueba de embarazo. Me hago la prueba de embarazo a las dos de la mañana y me doy cuenta que estoy en embarazo, me quedo callada y espero hasta el otro día de la mañana. La mañana pidió una prueba que era mucho más específica, más exacta, la pidió por la farmacia, pero para darle la noticia y ahí ya salía exactamente con semanas y todo. Básicamente me di cuenta el otro día, pero porque tenía esa ilusión de ser mamá, porque era un hijo muy buscado, entonces me di cuenta muy prontamente y fue muy feliz, grabamos el momento, le mandamos el video a las familias, pues fue un momento feliz, honestamente. Sin embargo, muy prontamente yo empecé a notar conductas diferentes, porque cuando uno tiene una relación de pareja y viene un hijo, todas las dinámicas del hogar cambian, ¿cierto? Empecé a notar conductas diferentes, que llegaba más tarde, que no quería involucrarse, que de pronto ya se alteraba más fácilmente. Entonces empecé a sospechar que algo iba mal, pero Pablo estaba muy recién nacido, muy chiquito, muy chiquito. Finalmente un día cualquiera, pues sin preverlo, porque honestamente yo me sentía enamorada, sentía que me querían también. Nunca vi una sola pizca de preocupación o de anticipar el resultado. Un día cualquiera, uno se despierta por la mañana con un hijo recién nacido, uno está hormonal hasta las neuronas, o sea, es una cosa muy impresionante lo que uno siente cuando es mamá, uno siente felicidad, tristeza, angustia, miedos, ansiedad, una cantidad de cosas y me dice por la mañana a mi esposo, yo me voy. Yo le digo, ¿cómo así que te vas? Te vas a montar en bici y nos vemos al mediodía, no, yo me voy de la casa. ¿Cómo así? Acabo de tener un bebé, tenemos... Aparte pues que teníamos una relación de amistad, de muchas cosas, y un día cualquiera me dice, me voy, ya no te quiero más. Por mi cabeza pasaban muchas cosas. Incluso no querer vivir. Y yo me cuestionaba. Como la persona estructurada que soy, que lo he dicho en esta entrevista, yo decía, fue pucha, pero tuve este hijo tan anhelado, lo tengo al lado y no quiero vivir. Habían días enteros en que yo alimentaba y lloraba todo el día y ni siquiera quería que me subiera en el blackout del cuarto. Todo el día en oscuridad, todo el día en tristeza. Tratando de recuperar mi esencia. Pasaron los cuatro meses de licencia, de maternidad, y yo no era capaz de volver al trabajo. Yo me demoré un año y medio en volver a trabajar. Estuve tres años deprimida, ¿cierto? En una depresión posparto muy miedosa, en donde además de las circunstancias físicas que uno vive en el posparto, que se siente feo, que se siente gordo, que se siente diferente, que nada le encaja en el cuerpo, se me cayó todo el pelo. O sea, era una cantidad de cosas que fueron cambios, pero que no tenía nadie al lado que me sostuviera. Obviamente tuve mi familia, mis amigos, pero la sensación era que me quería morir, me quería morir. Y no era justo con esta personita que tanto amor le tengo, porque es la luz de mis ojos, lo amo con mi alma, pero que en ese momento no llenaba suficiente el espacio. Para mí era el proyecto de la vida, o sea, yo no quería volver a fracasar, es que no olvidemos que yo venía de otro matrimonio. Entonces, para mí era el último proyecto de la vida. Del en una parte sentía que no solo me hacía falta el hombre, sino el amigo. Y finalmente, si este proyecto era de los dos y este es un hijo, uno no se puede perder, uno no se puede perder por las ramas. Yo que le hubiera dicho en su momento, si lo tuviera al frente y esto fuera hace tres años, apelo a tu compasión. Lo que estás haciendo no es desamor, es inhumanidad. Digamos que eso fue mi gran frustración, entender que estaba con una persona que dejó de ser ser humano anteponiendo su egoísmo y sus intereses personales. Yo siento que nunca fui dependiente emocionalmente de otra persona, sino dependiente emocionalmente del propio proyecto que yo creí en mi mente. Porque, a decir verdad, no era que yo dependiera emocionalmente de lo que esa persona me diera, sino de haberme planeado mi vida por completo. Y el error es creer que tenemos asegurado el resultado cuando los planes cambian sin que tu voluntad me dé. A veces la concepción del matrimonio, del amor, está en tu cabeza y el otro puede estar en otro tónico o pensando otras cosas o desenamorándose desde muchos años o haciendo el duelo de él. Pero yo honestamente, hasta el último día de mi matrimonio, estuve enamorada y consciente de que ese era lo que quería, de ser la familia que quería tener. No solo llegué a odiarlo, sino que me empeñé con todo el conocimiento y la sabiduría que tenía en hacer una retaliación de lo que había ocurrido. Después de pasar momentos muy tristes, lo único que yo creo que después tendrá una versión diferente que me daba tranquilidad era la venganza. Es decir, no es justo, yo he sido buena mujer, yo soy buena mamá, yo le he dado todo. No merezco esta situación y no solamente no la merezco, sino que tengo el conocimiento para hacer que esto tenga un resarcimiento, una indemnización de lo que yo viví, porque lo que yo viví fue muy duro. Yo terminé el embarazo con 62 kilos, me engordé 8 kilos en el embarazo. Después de la lactancia, unos mesesitos, estaba pesando 50 y llegué a pesar 42. Un día me encontré con una amiga en el tesoro, mi mejor amiga del colegio, y ella se sentó a llorar en un mueble. Me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, paré, me estoy muriendo, man. Me estoy muriendo. Entonces yo, sí, lo llegué a odiar, sí, emprendimos un litigio interminable de años. Porque yo quería, yo quería llevarme el punto. En su momento yo quería hacer justicia. Y como por mano propia no podía hacerla, utilicé todo el conocimiento que tenía para, para lo que yo creía en su momento, que era hacer justicia. Lo lindo de este espacio es que literalmente las historias pueden ser historias donde hayan heridas aún abiertas, heridas mal cerradas, mal sanadas. O historias como las de Sara, donde ya la cicatriz definitivamente ha cerrado y ella ha puesto todo su amor, todo su empeño en que casi que se borre, ¿cierto, Sara? Absolutamente. Yo siento que esta historia contada hace tres años hubiera sido otro cuento. Yo me siento absolutamente sanada y para uno sanar tiene que poner voluntad y tiene que poner el amor por encima de cualquier cosa. Entonces yo hoy puedo decir que a lo mejor mi historia no puede sonar dramática si alguien está en el lugar en que yo estuve hace tres años quiero que sepa que todo esto va a pasar y que uno vuelve y encuentra fuerzas y uno vuelve y es capaz de trabajar y de coger pesito y de muchas cosas. Pero yo hoy, honestamente, me siento reconciliada con la vida y sanada. Absolutamente. Pero vamos a separar un poquito las ideas. ¿Por el amor a quién fuiste capaz de ponerle todo el empeño y toda la voluntad para empezar a cerrar esa herida? Hubiera sido incongruente pensar que Pablo era mi proyecto de vida más importante y que era el amor puesto entre dos seres humanos para que naciera un amor chiquito y después decir que a partir de una circunstancia personal entre pareja yo no iba a ser capaz de seguirlo amando. Entonces, para mí el bienestar mental de Pablo, su evolución como ser humano, la necesidad de que sea un niño feliz se sobrepuso a mi necesidad de estar en duelo. Entonces, yo fui capaz de perdonar y de sanar esa herida y de coserla por el amor que le tengo a él. Qué bonito, Sara. Y de verdad, te entiendo como mamá. Sé el amor tan puro y tan profundo que nos inspiran nuestros hijos y lo que somos capaces de hacer por ellos. Quiero que le cuentes un poquito a las televidentes cuáles fueron esas herramientas que pudiste usar para sanar si ellas están en esta situación de duelo. ¿Cuál es el paso uno? Lo primero es que el duelo tiene muchas etapas y uno se va a sentir a veces triste, a veces con rabia, a veces deprimido y es una montaña que no es rusa sino que es cíclica. Uno se devuelve, vuelve y avanza. A veces quiere estar bien y no es capaz. Pero yo creo que lo más importante es la red de apoyo. Uno se tiene que apoyar en la familia y en los amigos. Pero segundo, encontrar lo que les sirva. llámense ángeles, espiritualidad, retiros, lectura, o sea, cualquier cosa que a uno como ser humano con la que resuene, en la que se pueda apoyar. Yo, repito, en la entrevista lo dije, no soy una persona muy mística ni fanática de nada, pero sí he encontrado en este proceso una espiritualidad que convergió en mi vida para ser un mejor ser humano, para enseñarme a perdonar desde el real perdón. Porque mucha gente me dice, ¿vos cómo sos capaz de actuar con tu exesposo cómo actuás? Pues porque genuinamente sané, o sea, lo mío es una cicatriz cerrada, cerrada. Yo no lo hago ni por protocolo ni porque hay muchas mujeres que son como por el amor al hijo, entonces me comporto de cierta manera, lo mío es genuino, es real sanación. Como profesional, a mí me encanta cómo eres, lo que piensas, lo que has logrado también como exesposa, como mamá. Ahorita hablábamos de que sufriste una depresión que duró tres años, entonces quiero que nos cuentes un poquito cuáles fueron esas profesionales que te acompañaron, si fue psicóloga, psiquiatra, coach, dónde buscaste o por qué ahí reconociste que así no, propiamente no tuvieras, digamos, como una formación de base o una religiosidad, si había necesariamente que buscar algo espiritual que te sostuviera en esa situación. Profesionalmente tenía toda la base, pues me dedico a eso, pero a veces eso no es suficiente, apelé a todo, a todo, absolutamente, todo lo que yo creía que me podía servir, entonces sí, psiquiatría, siento que todavía la parte holística no me da para decir voy a prescindir de algo que ya está estudiado y está escrito, psicología, psicóloga clínica, una coach que fue una persona invaluable en mi proceso, que a mí me tocaba hacer cita todos los días, todos los días hacía cita. Otra persona de espiritualidad que es un coach angelical que me sirvió mucho, que me ayudó a abrir un poquito mi perspectiva y mi panorama de lo que yo tenía asesgado y que impedía que entrara en mi vida y obviamente pues la parte jurídica la tenía yo pero la tenía asesgada pero sí, apelé a todo, a cuanta cosa, me fui para India, me fui para Bali, hice retiros, todo lo que me pudiera servir lo hice. Sara, gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia, es muy valioso porque nos estás mostrando una cicatriz que de verdad quieres sanar y que yo sé que muchas de las mujeres que nos están viendo, incluso de los hombres, también necesitan sanar, gracias por estar aquí. Así es, yo solamente quiero que sepan que todo va a pasar y que si alguien está en este momento en un lugar muy oscuro sepa que la luz va a salir, acá salió la luz en este escenario, en este set y quiero que sepan que en la vida todo es igual, la luz siempre voy a ir y sale. Gracias Aleja. Gracias, y gracias a todos ustedes por estar conectados con otro capítulo más de cicatrices, recuerda que nos puedes compartir tu historia al correo cicatrices arroba telemedellin.tv nos vemos en una próxima emisión. Cicatrices, tanto en la piel como en el alma. Yo soy Alejandra Isaza y las invito a que juntas sanemos nuestras heridas. Gracias. 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 Gracias.